Luchar contra este gran campeón japonés es nada más y nada menos que el hombre del Jardle New York Tino, Ladies and gentlemen, y ahora sí señores, el chiquitito, el de la Corea de la Figa, Ladies and gentlemen, from New York City, please welcome to the home man! Su corazón late, mucho más rápido que otros días, porque sabe que se va a enfrentar al campeón de Jardle New York, sabe que se va a enfrentar al hombre que vino a despegar al campeón de Jardle New York City, los campeones de Jardle New York City, los campeones de Jardle New York City, nacido en New York, mide metros 77, pesa con 38 kilos, y ahora sí, favorito, al Flying King! El aliento del público que lo necesita más que nunca a Hip Hop, ¿por qué? Porque este hombre vino a desafiar a Biloni, pero el reglamento y el general manager de 100% lucha, presidente del jurado, la gloria, el ancho Rubén Peuchele, dijo, para ir por nuestro campeón deberá pasar antes por otro luchador, por eso Hip Hop necesita el aliento del público, porque deberá enfrentarse a este retador, a este campeón japonés, conocido por sus tomas sanguinarias, no tiene piedad de sus rivales, viene en busca del cinturón de campeón de campeones también, respetadísimo en el mundo de la lucha, para desafiar a Biloni y hoy deberá vencer a Hip Hop, llega el campeón japonés, Dick Sato. Atención, música de Oriente, le dan la bienvenida al campeón japonés, al hombre que se anima a desafiar a Vicente Biloni, jornada de los campeones, ahí está Dick Sato, así se presenta al 100% lucha. Natural de Osaka, metro 76 y 80 kilos, y en ataque favorito la patada lateral. Lo único que sé decir en japonés, onichiwa, onichiwa, como le va, aquí está, por favor, Dick Sato, please come over here, no sé si habla inglés, pero, Urni habla un poquito de japonés. Dice que él quiere a Biloni, le quiero explicar. Sato-san, Sato-san, escuché, silencio, silencio, por favor, silencio. Nil, Vicente Biloni-san, le estoy diciendo cuál es el orden de lucha, por favor, y espero que me haya entendido hace 12 años que no estoy hablando japonés. Urni trabajaba en la tintorería de los hermanos Kobayashi, y no solo aprendió a planchar la raya del pantalón de trabajo, sino hablar japonés. ¡Bravo, muchachos! Habla japonés, habla ruso, adelante la dupla olímpica, que comience la acción, vamos. Centro del cuadrilátero, entonces, árbitro, Antoniones, el japonés está nervioso, Kiko parece tranquilo, no sabe con quién se enfrenta. Vamos, señor. Ahí está, el llamado al centro del cuadrilátero, y esto empieza así, señor, Kiko se lo lleva con todo, toma velocidad, y el japonés también, vamos. ¡Oh! Sale con todo el jicopero, le da duro en la rótula al nifón, es tan nervioso, Dixato. Lo toma de la cabeza, lo va a buscar, lo esquiva Kiko, ahora sí, lo hace pasar, se va arriba, Kiko, lo lleva aquí, le clava la cabeza en el centro de la mano. ¡Terrible! ¡El gran alastelio! ¡Oh! ¡Lo saca Sato, sí, señor! Quiere luchar con Biloni, tiene que ganarle ante Sato. No me gusta cómo razona el oriental, conserva una dosis de peligro única. Atención, lo saca Kiko, salen afuera y empiezan a darse, sí, le duele, ahora lo va a buscar, quiere entrar y cae, cae, cae Kiko, pero cae mal, y ahora sí, dominio del japonés, ¡No! ¡No! Está loco, señores, este hombre es el que quiere ganar a Biloni, y parece que tiene muchas posibilidades. Cuidado, están peleando abajo, le tiró todo el cuerpo, lo metió arriba, se va con todo el nifón, su fiereza deslumbra, hay chicos que no miran, le pisa el tímpano. Atención, Big Tato dominando, señores, la gente que empieza a gritar Kiko Men, Kiko Men y Castiga con todo, está desmayado Kiko Men, no reacciona el New Yorkiro, maneja el japonés, se agranda, sigan ese rostro, es la expresión de la destrucción. Castiga ahora, con rodilla en piso y Castiga, cuidado, señor Antonione, haga observar el reglamento, toma de cabeza, atención, ¡No! Va con todo arriba, y cuesta uno, dos, lo saca Kiko Men, vamos Kiko Men, lo toma ahora en esta... llave de regulación, lo viene y domina Big Tato, observa en su rostro, domina la lucha, no abandona Kiko Men, abandona y sufre, codazo a la costilla, codazo a la costilla, ablanda Kiko Men, levanta el estadio Kiko Men, viene y va el uno por uno, el golpe por golpe, el palo por palo, es horrible, es durísimo. Señores, te están dando con todo, están mareados, uno y otro va, uno y otro va, tres tromparas de Kiko Men, que va arriba, ¡Oh, lo baja así! ¡Qué manera de luchar! Uno, dos, lo saca Kiko Men. Agónica la salida de Kiko Men, está convulsionando, está convulsionando el Kiko Pero. Está mal el Kiko Pero, atención, observen la pato, se va la tercera, ya sigue el cuello, vamos y lo marea, lo tiene sí, se va arriba, atención, lo tomen, lo saca para adelante, cae, ya pone buena maniobra, de que son después, ahí lo tiene sí, en el centro, vamos, vamos, puesta, vamos, uno, dos, lo saca y puesta, vamos, uno, dos, uno y otro, señores, y busca la abandonora. ¡Atención! El micrófono de Antuniones, lo tiene sí, lo tiene ahí, le está preguntando si se lo uno o no, le pregunta si abandona o no, la mano lo cae, no vale, señor, cuidado el micrófono, por favor, señor, micrófonita, como de lo, busca la cuerda, busca la cuerda, suerte break, suerte break, señor, suerte break, señor. Es terrible la lucha, viene y va, el Nikon presiona lo toma del cuero cabezudo, le va contra el bochín, el público levanta a Kikop, una jornada épica de lucha internacional. Hace fuerza Kikop, no le permite a Kikop y castiga, castiga y se suelta así, ahora sí, cae Dixato, cae Dixato, Kikop parece que domina, señores, se va a la otra, vuela también, sí, una volada increíble de Kikop, dio la vuelta por arriba, vuelo por vuelo, vuelo al cuadrado, ahí está y cae, uno y otro, uno y otro y se están dando como... se levanta el Kikopero, esto es increíble, parecen recibir una fuerza divina, que viene desde el más allá, está sentido el Nikon, viene Kikop, necesita a sus hinchas, escuchen. La gente que avienta Kikop, lo tiene en una slam y bomba, está en el centro, está estampillado el capo, lo tiene Kikop men, va a volar atención, va a volar atención, Kikop men, señores, prepara una maniobra tremenda, una cosa increíble, terrible al intestino y hueso, sale Sato, sale Sato y aguanta, el japonés quiere ganar, el japonés quiere ganar, quiere tener posibilidad para luchar con Biloni, está mareado, se levanta, sin embargo viene el Kikopero, tuvo la bolsa blanda, tuvo la bolsa blanda, no señor, patada tremenda en la oreja, increíble maniobra, y de qué se ríe señor, cuánta maldad señor, porque lo tiene ahora sí, cuidado, lo toma el culo, le plancha la cara, domina Sato, domina Sato, se va a la tercera, se va a vengar señores, va a hacerle la misma, así que, tremendo, uno, uno, dos, tres, gana Sato, gana Sato, gana Sato, y se enfrenta con Biloni, gana Sato señores, una lucha tremenda, el campeón japonés médico, 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 por favor, médico, una victoria increíble, la del japonés, así puede llegar a la estancia, así puede llegar al desafío, contra él, ambulancia por Maten, Viloni, 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 desaforado, después de la victoria, Dick Sato, estamos todavía, estamos mal Eduardo, porque lo estamos viendo muy sentido, a nuestro queridísimo Hip Hop Man, y Viloni, ¿dónde está? Y Viloni, ¿dónde está? Pregunta, ¿ya tiene derecho al desafío? Sato Maten, un momentito, le estamos diciendo a Sato, un momentito, porque va a tener respuesta el señor.